En 1184 la Iglesia Católica decidió que el castigo oficial a partir de ese año sería quemar a herejes y brujas en las llamas de la hoguera. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles son los motivos por los que te condenarían a ello en la Edad Media. Si te acusaban de herejía significaba que estabas en contra de alguno de sus dogmas. Ya sabes esas verdades divinas que en teoría son irrefutables, como por ejemplo que Dios no tiene principio ni fin. Y es que cuestionar las creencias del poder establecido nunca ha sido buena idea, y menos en esta época. Después de acusarte se celebraba un juicio que en verdad solo era una farsa. Y si acababas condenado a la hoguera era porque se creía que de esta forma no tendrías cuerpo para ser resucitado en el juicio final. Todo un detalle. Como lo oyes, la Inquisición en la Edad Media no se caracterizó por ser especialmente amable con las mujeres. María de los Dolores López fue la última mujer condenada a la hoguera en España en 1781. ¿El motivo? Ser demasiado liberal. Es decir, que tuvo varias relaciones con hombres que la acusaron de ser una pecadora, fingidora de revelaciones y rebelde. Para que te hagas una idea de lo serio que era el asunto, hicieron falta cuatro horas y tres hombres para leer su sentencia. Primero la obligaron a confesarse, luego la ejecutaron con garrote vil y por último la quemaron en la hoguera. Tratar de demostrarle al mundo que la Tierra no era plana o que giraba alrededor del Sol, también suponía jugar con fuego. Uno de los que se atrevió a hacerlo fue el astrónomo matemático y filósofo italiano Giordano Bruno, que en 1600 defendía, entre otras cosas, la existencia de múltiples mundos. Pero como a la Inquisición esto no le hacía demasiada gracia, quiso que Giordano rectificara y aceptara a las estrellas como mensajeros intérpretes de los caminos de Dios. Bruno se negó y bueno, ya os imagináis el final. Fue quemado vivo en una hoguera en Roma. El combo definitivo para ir de cabeza a la hoguera, ser mujer y que te acusan de brujería. Entre los siglos XVI y XIX se quemaron en Europa 50.000 mujeres acusadas de brujas. Claro que para considerarte bruja solo tenías que saber de botánica, anatomía, medicina, no estar de acuerdo con el orden establecido o algo tan tonto como tener una marca de nacimiento. Así que cuando se avecinaban epidemias, malas cosechas o hambrunas, era más fácil culpar a las mujeres raras de todos los males que pensar un plan B para afrontar los problemas. Pero se conoce que con las mujeres, científicos y rebeldes en general no tenían suficientes herejes. Así que también podían acusarte de homosexualidad o como los inquisidores lo llamaban, sodomía. Uno de los casos más conocidos fue cuando la Iglesia Católica y el rey Felipe IV de Francia cargaron contra los caballeros templarios acusándoles de este, para ellos, terrible pecado. Pero en realidad esta acusación solo fue para no pagar las deudas que tenía este rey con la orden. Y poco a poco las acusaciones por herejes fueron disminuyendo. Claro, como nadie enviado a la hoguera podía reincidir, la Inquisición consideró en 1550 que la blasfemia entraba en el ámbito de sus competencias al equipararla con el delito de herejía. Esos delitos incluían blasfemias, afirmaciones escandalosas, burlas sobre la religión y la iglesia y algunas más graves como decir en voz alta que no creías en Dios ni en la resurrección, etc. Vamos, que si no pensabas como ellos, calladito estabas más guapo y seguro. Al fin y al cabo toda la Inquisición fue un mecanismo de control de la sociedad. Hombres y mujeres de las clases más bajas eran sometidos con el terror a ser quemados por el poder ejecutor de la Inquisición, pero no solo ellos. También fue una herramienta para erradicar otras religiones como el judaísmo. Cualquier persona que practicara judaísmo en tierras cristianas podía ser descubierta y enviada a la hoguera. En algunas ocasiones la histeria y el miedo colectivo a ser juzgado por la Inquisición llevó a la gente a acusar a los animales de herejía, blasfemia o crímenes. Por ejemplo, se ejecutó un gato por haber cazado un ratón en domingo, un cerdo por haber matado por accidente a un niño o a un perro por ladrar a la imagen de San Antón durante una procesión. Llegaban a vestirlos como personas y les interrogaban durante días. Pero, claro, ¿cómo iban a defenderse? ¿Dando la patita? Por suerte ya no vivimos en esa época de locura. Los fanatismos nunca son buenos y menos si hay fuego de por medio. Afortunadamente, en 1834 se suprimió la Inquisición dejando atrás un oscuro y violento capítulo de la historia.